Buenas, buenas ¡Ah! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ah! 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 ¡Qué buena! Vamos, enfrentamos Ahí, 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 ahí. Está chupado ¡Eh, te falta! ¡Hablón, para abajo tú! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Buena! 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 ¡No saltas! ¡Ay! ¡Oh! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Ay, te falta! ¡Bueno! ¡Ach! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.